El mundo se está volviendo loco ante tanta queja de la población que no capiche a veces ciertos y determinados nombres que se le ponen por ahí a inciertas e indeterminadas cosas y viceversa que lo que hacen es trocar más a la gente uno que ya está más enredado que más contorsionista con padecimientos de hiperlaxitud articular Por ejemplo, tienes el virus, pero eres asintomático ¿Cómo se te trata? Si en realidad tú no estás enfermo ¿Qué se te va a dar antiinflamatorio? Pero si tú no tienes nada inflamado Antigripal, antifebril Pero si tú no tienes ni fiebre ni gripe ¿Qué propongo yo? Que todo el mundo completo Venga para acá ahora en noviembre que van a abrir el aeropuerto principal de La Habana Para que no se estén quejando tanto y aprendan aquí Cómo a las cosas por su nombre se les llama Estando en llama el nombre y las cosas Que no las comprende nadie Pero que a la vez las tiene que intentar todo el mundo Number one Libreta de abastecimiento Salvadora denominación que todavía no se sabe aún bien Si es una libreta que abastece o aún abastece de libreta Porque libreta no es Todo el mundo cuando se le habla de libreta Se hace la idea de una cosa grande así como un cuaderno para la escuela O una agenda Cuando por el contrario esta especie oriunda Nuestra y que únicamente habita aquí En la llave del golfo sin cierre Tiene unas medidas de 8,5 centímetros de ancho Por 13,5 centímetros de largo Más 20 paginitas en blanco todo el tiempo O sea Que es de este tamañito Si es tan libreta y singa Pero como resuave Carajo Más que lavado de cuero cabelludo con petróleo En cabeza de piojos Ahora la pregunta de los mil pesos cubanos Los 40 se usé a 25 Des o abastece Y en caso de que sea abastece Esperanza La esperanza es verde Si es verde Tiene clorofila Realiza la fotosíntesis Fotosíntesis que aporta nutrientes Transforma la materia inorgánica en orgánica Y eso te nutre neutro Pero te alimenta Parece un trabalengua Pero no Mejor que no lo sea Porque con la lengua enredada Y las quijaitas medias Trabahitas Ya hay falta grasa Como las tenemos Producto de La humedad ambiental Y el cambio climático ¿Cómo vamos a pedir auxilio En caso de que lo necesite? Númer 2 El préstamo lingüístico Divisa Terminología que tiene a todo mundo Confundido en Cuba Porque ¿Cómo se le va a llamar? Divisa A algo Que no se divisa Eso es como hablar de las sirenas Nunca nadie las vio Del monstruo Plesiosaurio Del lago Nes de Escocia No se hizo jamás Contacto visual con él O de Yeti O abominable hombre de las nieves Que ¿Dónde está? ¿Dónde se escondió? Que a la base Nunca llegó La divisa en este país Es una onda En la cabeza Del jinete sin cabeza El cuerpo del hombre invisible O el libro visado americano Para cubo completo No se divisa La divisa en esta isla No se ve Pero se dice Visa Divisa Visa Es que no se sabe Ni si es un mal O un bien material O inmaterial Habría que ver Y es ahí el meo Yo del asunto ¿Ver qué? No que nada más Que la ven Los hijos de padres honrados No Más bien yo diría Que solo La ven Y la pillan Los pillo Número 3 La palabra Búsqueda Nomenclatura Que puede que no esté Muy bien clara Para la NASA Discovery Channel National Geographic Animal Planet Y pa'l mundo por ahí Pero pa'l cubano Que siempre se está buscando Lo que no está pa'l Y que cuando no está preso Tiene a búsqueda Y captura detrás No Esa palabrita Está pa' nosotros Más clara Que cerveza De pipa A granel Es que analiza Pa' que tú veas Tú le dices A un coterráneo Oye me ven Acá Quieres trabajar En tal cosa Y cuál es la primera Reflexión Que hace el sosodicho Hay búsqueda O la posibilidad De que haya Sí porque a veces Son labores A desarrollar Que no se encuentra Así a simple vista De dónde sacarle Pero que el cubano Se la busca Porque el que busca Encuentra Esa frase La inventamos nosotros Mira que se desquician Los ingenieros Los científicos Los expertos En la búsqueda De combustibles fósiles Y sin embargo Un cubano En una gasolinera Siempre descubre Sí o sí Gasolina o petróleo Que llevarse Porque esa es su búsqueda Si no lo trabaja Para muchos El trabajo Ennoblece Pero si hay búsqueda Y oh Cómo meter las manos Lo mío primero Alá Para mí Claro que sí ¿Por qué no? Por supuesto No eso Lo sabe Malanga Y hay más vocablos De esos raros Aquí Buf Rublos exportables Que no se exportan Sustitución de exportaciones Que no se sustituyen Pero que no nos estamos Quejando tanto Chicos Yo soy el Guajiro Ciro Siempre con una solución Cubana para todo Siempre hay una solución Para todo Hasta más verde Sino Mundial